Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal, segunda parada de la simulación de nuestro tour con el Red Bull Bora Hans-Grohe, con Roglic y compañía, después de un estreno ayer, bueno, bastante bien con el único punto negro de esa retirada de Marco Haller, fuimos segundos detrás de Van Aert, muy cerquita de ganar hoy una etapa bastante más cómoda, es media montaña pone, pero bueno, es llana con cotas de tercera el resto es bastante llano, la de ayer sí tenía muchísimo desnivel y bueno, la primera parte como pone ahí, en Emilia-Romaña no tiene dificultades luego se pasa por Imola tal, la segunda parte con el ascenso al santuario de Nuestra Señora de Sanluca meta tradicional del Giro de Emilia, es una invitación a los corredores explosivos, habrá que recorrerla dos veces esta etapa la he hecho en el modo online, con alguna victoria con Alaphilippe, si no recuerdo mal así que bueno, tengo una cierta noción, es una subida a Nuestra Señora de Sanluca, es explosiva, es dura, corta 10% de media, fuerte, dos kilómetros, vamos a ver, porque con Roglic, bueno, nos deberíamos defender a ver cómo están el resto de gente de la general, pues los Vingegaard, los Pogacar, que están fuera de concurso para nosotros, pero bueno, pues más atentos a gente como Ebenepul, que lo tenemos ahí a 18 segundos después de nuestro subcampeonato, medalla de plata, en la etapa inaugural, tenemos 204 kilómetros por delante por tierras italianas, avanti, bueno, sabéis que tenemos una baja, ya Marco Haller desde la primera etapa Van Poppel no sé si va a aguantar esas cotas finales, es verdad que no son muy largas, pero bueno por cierto, el cansancio, después de sólo una etapa, es significativo, o sea, etapa muy fuerte la que se ve de ayer, se fue a un ritmo muy alto por delante podemos mandar, tenemos varios, ¿no? cualquiera de los rodadores, a Sobrero le mandamos ayer bueno, se le cazó, no lo hizo mal, podemos mandarle hoy también, para llegar como un de kilómetros aunque está mejor los jungles, vamos a mandar a jungles mejor que tiene algún puntillo más y bueno, pues Van Poppel, a ver si no va, entiendo que no irá peor de su enfermedad que a lo largo de la etapa de hoy, o como mucho al final, se recuperará pero no sé si podríamos contraer con él para el sprint, sinceramente, buena forma para Ginley y ya está, vamos a empezar vamos a ver cuál es el planteamiento de carrera si se endurece mucho, o si los equipos de los sprinters controlan vamos a ver qué pasa en cuanto ahora mismo, pues están llamando al telefonillo de mi casa, que son muy oportunos no espero nadie, así que en la puerta se van a quedar bueno, jungles se ha metido bien en la fuga inicial, 15 corredores vamos a vigilar que no se meta nadie peligroso no debería y parece que además, bueno, pues en etapa llana como esta el pelotón deja ir al grupo de fugados en la etapa de ayer no sé si por el propio recorrido, por el puerto de primera que había al inicio que se resistieron más y eso implica un gasto importante para todos pero bueno, en esta parece que la cosa es bastante más normal se han ido por delante, casi 4 minutos ya y seguimos por tierras italianas saliendo de Raven ahora mismo así que bueno, pues nos vamos a ir hasta el final no sé si el último repecho o al último en función de los kilómetros que queden lo vamos a ir viendo y bueno, pues si se producen incidentes también estaremos atentos ayer no me di cuenta cuando se nos cayó, sinceramente Marco Haller y tuvo que abandonar no sé cuánto fue sería durante la cámara rápida pero es que no le he hecho falta, sinceramente así que bueno, pues a ver si hoy no pasa nada bueno, pues estamos llegando a la zona final de esta etapa veis que Blasov está ya bastante fastidiado llegamos todos bastante tocados un grupo final se acaba de ir Van Der Poel por lo que veo cuando yo arden tenemos todavía aquí a Jungels a 1.45 no creo que vaya a llegar a meta ya de hecho ha perdido un minuto así que le vamos a decir que nos ayude aquí a Roglic, a Hindley porque a Roglic le tenemos tocado bastante más que Hindley, por cierto así que bueno, pues vamos a afrontar este final últimos 24 kilómetros cuidadito, mira Blasov también se ha venido por aquí así que Jungels a ver que proteja a Hindley Blasov que nos proteja a nosotros por ejemplo pero vemos que la forma ojo como ha influido y le queda mucho más depósito a Hindley que nosotros así que en esta zona ya nada tenemos que regular bastante Benepool, Benepool, Benepool por delante se ha ido ahí con Benepool no estaba antes no lo he visto vale pues Benepool para nosotros sí que es un problema así que hay que poner a tirar a la gente bueno están haciéndolo por nosotros gente de Bisma también gente de de Emirates así que bueno pues ahora mismo nos sacan 10 segundillos Pogacar que parece que se ha cortado un poquito por delante vamos a aprovechar a Jungels aquí que es versátil vale les tenemos les tenemos le vamos a cazar bueno hay que estar atentos ok 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 Blasov ya está frito y por delante ese grupo de 5 con Cornilsen entre otros Cornilsen Bernard serán los más peligrosos probablemente Cornilsen ¿no? y aquí espero ataques estamos a 20 kilómetros del final en esta última cima espero ataques no sé si los voy a poder responder porque vamos bastante tocados intenta recuperar estamos recuperando ahora este ritmo me viene muy bien mira Blasov ha vuelto a recuperar un poquito así que este parodocito me viene bastante bien esta es la llegada por cierto el último kilómetro que visualmente parece que pica para el que pasa que pasa que pasa que pasa todo el mundo tirando aquí fuerte ¿qué es eso? de repente me han hecho el spin como si se llegara a la meta pero bueno ¿qué ha pasado? vamos aquí a tirar de jungles ya están lanzando el inicio del puerto vamos muy fuerte ¿no? les tenemos aquí mismo pero me ha asustado a ver el jungle ya está muerto Blasov va por el mismo camino a ver si nos puede acercar y luego ya pues nos quedará a Hilday pero vamos a empezar con unos segunditos de retraso yo creo esta subida aquí está Van Der Poel aquí está Mohoritz bueno estamos aquí mismo no preocuparse vale venga vamos aquí a rueda de Hilday un minuto nos sacan los de adelante vamos a ir aquí en la parte alta tampoco quiero tirar yo del grupo porque quedan 14 kilómetros y tenemos fuerzas justitas ahí está Van Der Poel Pogacar parece que van a empezar a tirar así que nos ponemos a la rueda de Hilday en esta zona negra un kilómetro por la cima vamos a aguantar aquí a su rueda en esta zona peligrosa pero como mismo nos faltan las fuerzas hasta el final porque la bajada tampoco es tan larga para recuperar es muy cortita y tampoco tienen unas rampas tremendas o sea que vamos a ver por delante sigue el grupo escapados aquí hay parón aquí hay parón debe de estar llegando la gente bastante cascada vale vamos a ir contemporizando un poquito Van Der Tirano de Vingegaard también atentos todos a Pogacar supongo y nosotros bueno pues tampoco tenemos mucho que ganar o sea que cuidado porque aquí la cima está más allá de la pancarta podríamos decir ahora hay un pequeño una pequeña bajada pero ahora esto vuelve a ponerse para arriba vale me he recuperado un poquitín es Mohorich Matei el que sale esto se anima a ver atentos 11 kilómetros Vingegaard intenta el ataque Vingegaard nos da igual pero si sale si sale Benepul que no sé si ha salido sí ahí está Benepul así que bueno pues tiramos con Hilley queda bastante llano no debería ser esto definitivo ahora ya empieza la bajada de verdad vamos a ver qué susto qué susto me ha dado el ataque joder si los tengo delante los estaba viendo hombre se ha puesto nerviosísimo nuestro director he tocado un poquito el borde ahí por cierto he perdido unos metros pero bueno muy poquito vamos a meterlos ahí en el grupo con 8 kilómetros necesito meter aquí la cabeza vale bueno bien qué susto me ha dado el director muchachos pero bueno hombre un poquito de tranquilidad los tenía delante se lo está viendo perfectamente además está poco así un ataque tremendo bueno 6 kilómetros bien de fuerzas bien por delante hombres si colaboran pueden llegar a Takavind llegar ahora aquí está aquí está Benepoel aquí está Pogacar Hinley que nos tendría que proteger que está mejor que nosotros vamos a ver si me mantengo con Roglic o manejamos a Hinley depende con Roglic prefiero manejarlo yo para contemporizar fuerzas e intentar llegar a meta sin perder tiempo no me cierres me estás echando de la carretera Hinley he salido por delante Evenepoel tenemos caza sin problema vale tres y pico las bonificaciones se las van a llevarnos adelante así que bueno pues lo que podemos hacer es tirar nosotros a dos y medio pues como ayer y bueno pues intentar meter algún segundillo no sé si lo vamos a conseguir el azul me va a llegar espero vamos a ver vale podemos incluso pillar el hidrato tampoco es que sea un objetivo vamos hemos hecho unos segunditos venga que me voy a dar sin rojo últimas pedaladas vamos a llegar a ver si picamos algo aquí teníamos el último kilómetro donde ya íbamos escapados y al final nos ha cazado este es Van Der Poel y no sé si ahí vamos a picar algo o van a considerar a todo el mundo ahí que ha llegado en el mismo grupo lo mismo no hemos sacado ningún segundo vale pues finalmente nada no hemos picado nada al menos ah pues sí espera espera Van Der Poel hemos metido 10 segundos bueno pues solo por esto solo por esto ha merecido la pena 10 segunditos a Van Der Poel en una etapa en la que bueno pues no se debían hacer muchas muchas distancias y además donde hemos llegado bastante fritos al final se ha llegado muy muy justo a meta me ha dado por ese ataque que pensaba yo que no cuando hemos coronado la cota de tercera última es que iba mejor Hindley que nosotros por forma no sé si por aguante o qué pero bueno está bastante bien el australiano mejor que en la realidad probablemente victor para Champuzán por cierto de Arkea y luego bueno pues hemos llegado ahí con Van Der Poel a 23 segundos y Van Der ha mantenido su Mayotte ha entrado igual que nosotros así que nos mantenemos aquí y bueno pues lo importante es que a gente como Vingegaard que entiendo que no nos lo recuperará le segamos 22 y a Van Der Poel 32 esto es medio minutito muy rico en dos etapas la verdad a Van Der Poel no lo esperaba tan pronto sinceramente y luego fijaos a partir del séptimo puesto hay ya un escalón muy importante que todos los que estén ya de aquí para abajo se pueden olvidar de la general de los primeros cinco puestos yo creo por cierto Pitcock se mantiene aquí adelante con los mejores y Van Aert también dejar de ser el líder pero aquí pues eso los Jorgensen Van Der Poel no había que contarle pero bueno Carapaz que a lo mejor podía entrar en ese top 5-10 por aquí Simon Yates más de cuatro minutos perdidos y luego bueno aquí ya evidentemente pues Carlos Rodríguez ha perdido ya más de seis minutos y Geraint Thomas también esto sí que no me lo esperaba de Ineos Bernal supongo que es el mejor ah no Pitcock bueno Pitcock y no sé dónde está Egan que también ha perdido bastante más que Thomas aquí con Enric Mas 9 minutos esto es bueno para que veáis también la dureza de estas dos etapas iniciales sobre todo la de ayer que entiendo que el cansancio pues también ha influido en la de hoy nosotros bueno pues continuamos con siete buena noticia y bueno pues somos siete insisto después de la baja de Haller ayer por una caída vamos a ver cómo gestionamos el cansancio y las próximas etapas de este Tour de Francia de momento hemos completado las dos creo que bien o sea había firmado probablemente este inicio porque visto lo visto Roglic bueno pues tiene alguna carencia como era de esperar y bueno pues medio minutillo ya con MN Pool que creo que es nuestro principal rival pues está bastante bien así que bueno si os ha gustado el vídeo machacad el botón me gusta y suscribíos al canal ponedme en comentarios que os ha parecido la etapa real y el desempeño de todos favoritos gente rápida y todo como ha ido la carrera ¿vale? hasta la próxima pasadlo bien